Con coraje y con bravura, la joya se ha de cantar. Bueno, son tres años, ya la cosa va funcionando, tenemos más gente interesada, gente que quiere colaborar también para juraos, para música, para eso. Yo pienso que vamos a continuar, otro año más. La continuidad nos está dando ya cierto caché y con formatos que cada año son casi iguales, pero van teniendo ciertas novedades, pues la verdad muy satisfechos. Está el público entregado, la gente ya va sabiendo de otros años un poco la dinámica y más contentos y cada vez cuesta incluso menos esfuerzo, con lo que nos animamos a hacer cositas un poco más mejores y más vistosas. En la provincia de Teruel, sí, es que después de que desgraciadamente no se realiza el certamen de Teruel Capital, dentro de lo que es la provincia de Teruel solamente hay este certamen. La verdad es que hay mucha variedad de gente del entorno. Aragón es quizá no de los puntos más extremos, pero como la Puebla se queda tan centrada en la comunidad autónoma, está casi en el centro, pues la verdad es que tenemos una presencia importante, pero no sé decirte exactamente, pero muchísimas más zonas con lo que lo agradecemos. Ojalá que pudiera haber alguna otra alternativa y que Teruel pudiera un poco otra vez coger ese cauce, porque independientemente del concurso y eso yo creo que también es la promoción de los chavales que se preparan, bueno de los adultos y de los seniors que veremos esta tarde, de todos. De momento la organización va en plan humilde y va dando pasito a pasito y para hacer a lo mejor dar un salto mayor, sobre todo en cantidad, pues sí que creo que a lo mejor se nos va quedando un poco grande y lo tenemos que hacer con mucha cautela, pero la verdad es que yo creo que ya tanto el equipo Asociación de Amigos del Folclore, el Cachirulo que este año ya toma una mayor parte de la organización y el ayuntamiento, pues yo creo que sí queda porque es un día, un fin de semana, un día que el pueblo es de los días importantes del año. Que tiene cuatro colores, tengo un pañuelico en el arco, me va a tomar su alma, me va a tomar su alma, me voy a tener que olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!